Alexia está embarazada Si no te hubieras enseñado, no me los hubiera hecho Recuerdo que estaba el más feliz La primera vez que te casaste No estoy embarazada ¿Qué? Hola, padre El papa se lo consulta al Dalai Lama Uy, qué guapo El primero del mundo al del semana Y el pijo del cochecito o cupé A los que lían a pie por la crea Lo que baila para Ana